¿Listos y preparados? Vámonos al otro lado del estudio y ya está lista, bueno, pues, ¿quién creen? La sección de manualidades. Corina, Salma, adelante. Así es, sí, sí, ya estamos aquí con nuestra queridísima Corina Tavares en la sección de manualidades. ¿Y cómo está? Muy bien, Salma, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, pues el día de hoy nos va a enseñar a hacer un borreguito de la abundancia para el 2021 porque, bueno, pues lo que tenemos que atraer este año es la abundancia, ¿verdad? Claro que sí, tenemos que cambiar un poco la visión del año pasado a este, tenemos que mejorarla. Así es, y pues, bueno, si quieres empezamos a ver cómo se hace. Muy bien. Precioso borreguito para la abundancia. Bueno, vamos a extender nuestra pasta blanca, la vamos a cortar con un cortador de círculo. Bueno, vamos a los materiales. Vamos a los materiales, perfecto. Es pasta blanca, rosa clarito, color piel y café. Vamos a tener unos cortadores de círculo y uno de flor. Dos argollitas medianas, pistón rojo y colores que a ustedes les gusten. También tendremos pegamento, pintura acrílica negra y café y, pues, por supuesto, pues nuestras herramientas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, ya tengo extendida yo mi pasta, ahora con mi cortador voy a marcar, voy a cortar. Este cortador tiene que tener la figurita así circular, ¿verdad? Pues es depende, si tienes de círculo. ¿Muestramos aquí? Sí, muéstralo, por favor. Puedes cortarla. Si no te gusta con estas ondas, pues lo puedes cortar con el lado opuesto. Con el círculo listo, ¿verdad? Con el círculo listo, ¿verdad? Perfecto. Pero se me figura a mí que se ve más bonito así como con onditas, ¿no? Sí, para que parezca nubecita. Claro. Entonces, con un popote vamos a marcar circulitos para dar el efecto como si fuera el pelaje de nuestro borreguito, ¿sí? Claro. Entonces, ya que lo tenemos así, ya vamos a separar un poco para seguir haciendo las demás partes. Esta parte sería la pancita, ¿verdad? El cuerpecito. El cuerpecito de nuestro borrego, sí. A ver. Sí, mira. ¿Lo puedo tomar para mostrarlo? Claro que sí, mira. Queda así más o menos como una nubecita y con el popote aquí le hacen los circulitos. Sí, con el popote le hacemos los circulitos y le vamos a hacer un orificio también para que ahí sea... La argolla. La argolla, sí. Perfecto. Donde le metamos la argolla. Ah, muy bien. Entonces, esto nos puede servir de colguije, de llavero, de cualquier cosa, ¿verdad? De llavero, de lo que tú quieras, sí. Ah, perfecto. Entonces, vamos a extender también otra vez nuestra pasta porque vamos a hacer como el cabellito y las orejitas de nuestro borrego. El mechoncito y las orejitas. Sí, el copetito, ¿verdad? El copetito. Ajá. Ay, qué bonito. Entonces, con un cortador de flor vamos a cortar. Muy bien, ¿sí? En dado caso de no tener estos cortadores, ¿podemos sustituirlos por alguna otra cosa? Sí, puedes utilizar hasta tu misma mano o así simplemente, mira. O puedes hacer con esto. Ajá. Puedes hacer como un pequeño cilindrito. Ajá, un cilindro. Lo presionas. Ajá. Aquí le das como formita. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces ya lo levantas, le marcas con tu... ¿Con el popote de los pelitos? Con el popote, sí. Y ya vamos a tener el copetito de nuestro borrego. Ay, perfecto. Ahora vamos a hacer la carita, que es un tono piel. Vamos a hacer un botoncito. Ajá. Le vamos a presionar un poco en esta parte para que separen los cachetitos. ¿Sí? Muy bien. En esta parte. Y hasta aquí. Con nuestra esteca vamos a marcar la parte de la boquita, de la naricita, la boquita. Y con este bolillito le vamos a hacer el circulito de la boca. Ah, perfecto. Entonces, en medio del circulito le hacemos una rayita para marcar la naricita y un puntito. La nariz y un orificio. Y un orificio. Vamos a pegar aquí, con nuestro pegamento. Muy bien. Vamos a pegar el copetito, ¿sí? Así como lo habíamos hecho, para que usted... Deje este para que vean que también se puede con este. ¿Con el que hiciste? Ya ustedes cuando lo peguen, le pueden volver a hacer las formitas de las bolitas. Ok, muy bien. Con su palillito o con su popotito, ya queda. Entonces, vamos a agarrar dos bolitas para hacer las orejitas. Ajá. Son dos peritas. Dos peritas. Ajá, mira. Las presionamos. Ajá. Le damos formita. Y las pegamos aquí. Y las pegamos con pegamento blanco. Sí. También les vamos a dar la textura con el popote. Ya que lo tenemos aquí, lo vamos a pegar en nuestro medallón. Muy bien. ¿Otra vez con pegamento blanco? Con pegamento blanco. Vamos a tomar. Lo vamos a pegar aquí. A una altura más o menos para que nos quepa el moñito. Y le vamos a acomodar las orejitas. Casi justo en el centro, ¿verdad? Del cuerpo. Sí, para que se vea cuerpo y cuerpito acá también, ¿ves? Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer el moñito. Qué bonito se ve. ¿Verdad? Así rápido, pero está agarrando forma. ¿Le puedo dar la textura a las orejitas con el popote? A ver, entonces a las orejitas también. Tú tómalo, sí, tómalo en tu mano si quieres y ahí le das la forma. Entonces le damos la textura, unos toquecitos así a las orejitas también. Que tú lo marques y ya. Y ya aparece el relieve de literalmente la borrega. La borreguita, el borreguito, ¿verdad? Qué bonito. Ya ves, no es difícil y los niños lo pueden hacer también. Nos pueden ayudar a preparar nuestros borreguitos para regalar. Sí, claro, es una actividad que pueden realizar todos en casa. Pueden reunirse para entretener a los niños que ahorita los tenemos en casa. Y hacer este borreguito de la abundancia 2021. 2021 porque es bien necesario este borreguito de la abundancia. Sí, porque necesitamos algo diferente que nos cambie este panorama de este año, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, para el moñito hicimos igual unos como botitas. Como unos tubitos los extendimos y los hicimos para el moñito. Y este es el botoncito que le vamos a poner en el centro. El del centro es una ruedita literalmente. Es un botoncito también, sí. Perfecto. Los piecitos son también unas peritas. Ajá. ¿Unas peritas? Unas peritas, sí. Mira. Y se... Como las orejitas, más o menos así. Todo, cada parte del borreguito hay que pegarlo con pegamento blanco, ¿cierto? Sí, para que quede mejor. Ok, muy bien. Sí, para que quede bien, 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 bien fijo. Ok. Sí, pongo más pegamento. A ver, las peritas esas. Las peritas. Entonces, tomamos nuestra esteca y le marcamos la pezuñita. La pezuñita a la mitad. A la mitad, claro. Entonces, vamos a pegarlo por la parte trasera. Sí. De esto, así abiertitas las patitas. Una de cada lado. Ah, ok. Las pezuñitas se pegan por la parte trasera del cuerpecito del borrellito. Sí, para que quede mejor y ya la presión. Para que no se vea encima de la patita. Exactamente. Que están cubiertas las patitas con el pelato. Ahí está ya la formita, ¿ves? Ay, qué bonito. Y con nuestra argollita, vamos a meterla aquí. Podemos esperar a que seque para que no se nos rompa, ¿sí? Sí, porque se cuelga, mira. Sí, porque ahí se puede romper. Entonces, lo más... Es esperar a que se seque para que no se nos deforme de esta parte. ¿Como cuánto tiempo tarda en secar este tipo de pasta? Ahorita, por el clima, seca muy rápido. Yo creo que unas... A que quede más o menos firme, unas dos horas, tres, y ya queda. Ah, perfecto. Entonces, ya ustedes... Ajá, sí, ¿qué me ibas a decir? Perdón. Sí, ¿eso cuánto tardaba en secar con el frío? Sí, más o menos. ¿Tran tres horas? Sí, con el frío es más rápido. Y ya ustedes toman el tono de listón que ustedes quieran. Y ya lo cortan. Pueden hacerlo como llavero y también lo pueden colgar atrás de la puerta. Si nada más así lo quieren más fácil y sencillo. Si lo quieren ya más decorado, pues cortamos una parte del listón y la vamos a meter en nuestra argolla que no tiene cadena. Ok. Y la vamos a amarrar, ¿sí? Muy bien. Los ojitos y la cejita que tiene aquí pintado el borreguito, ¿se hacen en seco o...? Ya que está un poquito más seco, se hace, pero también tomas tu herramienta que no tiene ningún problema. ¿Ya hace tiempo? Ok, muy bien. Mira, así. Tomas tu herramienta y nada más es un puntito. Ok. ¡Ay, qué bien! Esa es con pintura acrílica, ¿cierto? Pintura acrílica y aquí está el ojito. ¿Ves? Muy bien. Y ya las pestañitas, pues es ya cuando ya está más seco, ya le pintas las pestañitas. Y la naricita es... Es un tubito. Es un pequeño tubito. Ajá. Así como cilindrito. Y se pone... Y se pega en esta partecita. ¡Ay, qué bonito! Y ya está nuestro borreguito. Ya nada más es el adorno. Perfecto, Cori. Pues muchísimas gracias. ¿Nos puede recordar tu teléfono, por favor? Sí, 33-735-97446. Estoy a sus órdenes. ¡Qué hermoso borreguito! Y pues muchísimas gracias. A ustedes. Y nos vamos a un corte y regresamos al mejor programa que es... Arriba Corazones. Arriba Corazones. Muchísimas gracias.